Y de esta forma comenzamos este bloque de 5 noches con los guaraníes en nuestro escenario que en un ratito van a estar sentados aquí con nosotros también contándonos acerca de sus 25 años de carrera y de este evento solidario que adelantaba Juani en el primer bloque pero estamos aquí ubicados con estos tremendos talentos cordobeses que apuestan al cine, por supuesto, voy a presentarlos a ellos está con nosotros Gracielo Ledue, director de Por Ahí, bienvenido Muchas gracias por estar aquí Gracias por la invitación y un placer compartir también con estos talentos Recién estrenada Recién anoche Bueno, yo les voy a contar un poco Le damos la bienvenida también a Rodrigo Guerrero, director de Venecia Bienvenido, Rodrigo, un gusto que estés aquí Y le damos también la bienvenida a alguien que es de la casa pero que es el director de fotografía de esta película de Venecia Tavo Tejeda, bienvenido Muchas gracias, muchas gracias ¿Qué se siente estar en este lado? Un gusto, es bastante familiar Bueno, vamos a comenzar justamente presentándoles Venecia también esta película que se ha estrenado en el Cine Club Municipal y que ha tenido una crítica excelente vamos a contarles de qué se trata y después, por supuesto, comenzamos la charla Dos películas cordobesas se encuentran en cartelera con desenlaces para todos los gustos Venecia es un filme de Rodrigo Guerrero que muestra a Sofía, la protagonista de su película, por los paisajes de Venecia que tras una pérdida inesperada se convierte todo en tristeza y la incertidumbre con la que recorre la ciudad en un viaje emocional profundo Para eso, lleva al personaje por los márgenes de la ciudad italiana sin poder comprender el idioma y con conversaciones que no están subtituladas remarcando el sentimiento de desolación Por otro lado, hablaremos de Por Ahí el film que fue presentado anoche con una función extraordinaria y con presencia del equipo realizador En este, Mateo es un joven de 28 años que se aleja continuamente de las concesiones sociales del trabajo de la vida adulta y de la responsabilidad El relato se envuelve de la poética de la vida urbana y del instinto humano que tenemos librando todo al azar Bueno, son dos películas que la verdad uno solamente ve los adelantos y dan ganas de verlas Bueno, Venecia ya fue estrenada hace una semana y con su director, lo primero que se nos ocurre preguntarle es por qué eligió Venecia para filmar por qué el nombre, por qué tan lejos qué pasó ahí, cómo nace esta idea No, bueno, en realidad la primera por lo cual decisión fue presentarnos a un concurso que organiza el Festival de Venecia y se nos ocurrió junto a Paula Lucy que es la actriz protagonista de la película y que trabajamos la idea juntos pensar una historia que sucediera en Venecia y bueno, desde ahí a lo mejor generar algún atractivo en ese concurso finalmente no quedamos no ganábamos cosas que suelen pasar pero bueno, nos quedó el proyecto la idea para seguir trabajando para seguir pensando yo escribí el guión lo presentamos después al Inca salió declarado de interés bueno, fuimos consiguiendo de alguna manera la financiación para poder hacer la película básicamente ¿Por eso deciden grabarla ahí? Sí, sí y también cuando decidimos pensar una película que sucediera en Venecia empezamos a preguntar a la gente alrededor nuestro anécdotas de viaje y bueno, los padres de Paula nos contaron la historia de un matrimonio amigo de ellos que fueron de viaje a Europa en estos paquetes de tour donde ves 15 ciudades en dos días más o menos pero bueno, un poco más en 10 días y el primer día que llegaron el hombre se muere de un paro cardíaco y la mujer decide continuar el viaje a pesar de eso y bueno, ir manejando toda la burocracia de la repatriación del cuerpo que es por ahí lo más complicado y eso nos disparó nos inspiró un poco la actitud de esta mujer en ese contexto viviendo un viaje que iba a ser totalmente de otra manera y por algún hecho irremediable doloroso como la muerte de repente encontrarse ahí Es el luto podríamos decir esta mujer en Venecia Es el luto pero es como ese primer momento de shock creo que todos hemos perdido a alguien seguramente desgraciadamente estamos condenados a eso y hay un primer momento quizás donde uno está como desorientado y un poco fuera de sí mismo como sin entender un poco el tiempo que pasa cómo pasan las cosas sobre todo que las cosas siguen a pesar de uno esa sensación o estar viviendo una película como espectadores de tu propia vida o de esa sensación de que todo sigue a pesar de uno que en definitiva no somos nada es palpar un poco ese absurdo de la existencia de lo que nos interesaba un poco explorar con el personaje metido en las calles de Venecia Ahora Rodri me imagino Venecia pleno diciembre que es bastante gris bastante fría creo que contextualiza muy bien esta historia esta cuestión del duelo ¿no? Sí justamente trabajamos en esa época porque nos daba una cuestión climática que nos interesaba de hecho bueno después Tavo puede contar o complementar un poco más esto pero básicamente la textura el color y la digamos la estética de la película es lo que nos daba el ambiente natural veo que hay muchos rodajes hechos en la pieza San Marco típica característica uno ve esa plaza y ya sabes de antemano que es Venecia ¿Usaron un formato distinto? Usamos el 4-3 4-3 eso le propuse el 4-3 es la relación de aspecto la relación entre el ancho y el alto de la pantalla claro no es el panorámico tradicional no claro desde hace un tiempito en realidad no tanto nos acostumbramos al 16-9 que es el HD pero antes veíamos todo en ese formato ¿y por qué? y un poco la peli la propuesta del Rodri era entrar a Venecia a ver a explorarla un poco como el personaje en esa cuestión un poco perdida o que puede ser también similar a la primera impresión que uno tiene de algo o dejarse llegar por lo que las cosas le proponen y a mí eso me trajo como algo nostalgioso de las fotos que yo veía cuando de mi familia había algo ahí en esas sensaciones que a mí se me cruzaron y jugando un poco en la pre de la peli todavía no habíamos definido el rodaje estábamos leyendo el guión yo empecé a jugar con imágenes que encontré de Venecia yo no conocía también la propuesta de la peli era todo ninguno del equipo conocía a Venecia salvo Rodri entonces tener como esa primera impresión entonces empecé a buscar lo que tenía de Venecia tenía que definir los colores y todo y empecé a jugar con encuadres a ver qué me qué me proponían y encontré en el 4-3 algo bueno eso por ejemplo ves es como una imagen más no sé más habitual por ahí o es lo que yo encontraba claro y el 4-3 como que eso lo corría un poco era como una visión particular y que estaba teñida como de algo para mí medio nostalgioso y un poco de otro tiempo con otro tiempo y nos permitía también una cuestión compositiva el 4-3 generar composiciones un poco más desequilibradas por ahí como esto estamos tan acostumbrados claro siempre entramos cómodos en ese encuadre por ahí el 4-3 nos servía para bueno generar también esa esa sensación de tuvieron un mes instalado donde Mestre en Venecia estuvimos 5 semanas en Venecia así que estamos bastante bastante cómodos si percibiendo mucho el movimiento de la ciudad hay algo que es una ciudad muy particular porque ya que no haya autos que no esté el ruido del motor todo el tiempo que todo sucede en los barcos la ambulancia funciona en barco el cartero funciona en barco la policía funciona en barco la estación del año también te marca una ciudad distinta eso nos pasó que hay gente que fue en verano y la experiencia que tiene Venecia es totalmente distinta incluso hasta por momentos desagradable porque es una ciudad con tanto mucho calor mucha humedad el olor de los canales cosas que nosotros no lo percibimos así sí tuvimos mucho frío pero era como que todo contribuía al clima y al estado del personaje de una manera hermosa ¿cómo hicieron a la noche? porque estoy viendo que hay escenas de noche con el tema de la iluminación y toda esa cuestión se trasladaron con todo al kilómetro un gran equipo teníamos un equipo el equipo el sé qué grandísimo equipo 200 personas a cada vez sí, eso les quería preguntar porque generalmente los equipos de rodaje son 20 personas o más trabajando no, fuimos 6 o sea, la película está básicamente rodada con una impronta documental aunque se trata de una ficción siempre el diseño de producción que se pensó que trabajamos con Lorena que veo la productora y al pensar la película y volverla posible porque la realidad es que en Venecia se pueden filmar dos tipos de películas o megaproducciones que empezás a cortar canales meter extras meter barcos como el agente 007 que se filma ahí o películas muy pequeñitas como esta que la posibilidad de ser 6 personas andando por las calles prácticamente pasábamos desapercibidos y no molestábamos a los turistas o a la cuestión más habitual de la ciudad tienen que pedir permiso en la Film Commission vos pedís permiso te dan una autorización le vas avisando donde vas a estar filmando pero en la medida que no seas más de 5 o 6 personas y una cámara y un trípode no te jodas y la gente como se no, bien pasa que están todos tan acostumbrados hay gente sacando fotos y filmando todo el tiempo por todos lados entonces sí, pero no es como pasan prácticamente nadie puede saludar a la cámara si les llamaba la atención el boom el de sonido que era lo que delataba la idea más o si hacíamos claqueta en algún momento era como lo que por ahí la gente decía pero si era solo filmar la cámara o seguir al personaje sacar fotos el dispositivo de la cámara era re chiquito una cámara chiquita con un lindo lente pero después un estabilizador y generalmente trípode afuera pusimos poquito y andábamos caminando nos movíamos no es que nos instalábamos y generábamos una escena que repetíamos aparte me imagino que sobre todo en la noche la noche de Venecia en diciembre no hay nadie están todos guardados así que era ideal para sí, pero es una ciudad muy turística todo el tiempo pasan miles cientos de miles de personas o sea que hasta un horario de la noche hay gente porque la gente va sale a comer pero llega un momento que sí, que se vuelve pero la calle empieza a ser desierta por el frío hay algo que propuso Venecia la peli en esta idea de ir a encontrar un poco lo que pasaba en Venecia y tratar de agarrar eso para la peli que allá en la época que fuimos se hacía de noche a las cuatro y media cinco de ese momento hasta las ocho era empezaba a caer la noche muy lentamente y la ciudad está súper pensada toda la iluminación interior es cálida genera unos colores hermosos alucinante qué buena hora esa para filmar y ahí está nuestra salsa y hasta las ocho hay gente y movimiento cierra todas las ocho y queda un desierto Rodri ahora en este equipo multitudinario de seis hablabas de Paula al principio de la entrevista y usted vos con Paula particularmente tiene una relación de muchos años de amistad ¿no? sí nosotros nos conocemos desde los 12 13 años hicimos teatro juntos en la adolescencia y ella actuó también en la primer peli que hice uno de los personajes principales del invierno de los raros escribimos juntos y ahora con Paula Lucie sí y el protagonista fue extra en esa película ah mira está bueno la cara de barrio la autora me tendría que buscar claro exactamente era el momento que tenía que pasar pero bueno sí me acuerdo fui extra de eso muy bien y sí obvio era del invierno de los raros y yo de qué claro olvídate olvídate era ideal el título pero bueno nada los conocemos mucho la película fue pensada en gran parte para ella para lo que yo considero que es su mayor capacidad como actriz que tiene que ver más con su manera de estar de estar frente a la cámara de estar y no estar digamos a veces no es tan simple lograr tener eso como sin necesidad de hablar o de decir algo y es un también en esta posibilidad de perderse en el contexto de realidad porque todo lo que está filmado en la película alrededor es real no cortamos calle no hay extra básicamente ella andaba por Venecia con su circunstancia ficcional esto trágico que le había pasado y en función de eso iba jugando las escenas digamos no respetamos tampoco el guión al 100% era más un disparador generamos escenas nuevas que no estaban en el guión ahí recién vi una que me pareció buenísima que es la de una pareja que viene caminando y que mira la cámara y que son brazos extras ni ellos deben saber que están saliendo en la peli ¿no es cierto? y que lo hacen muy bien digamos si hay en la cámara también en la peli un juego con unas tomas subjetivas que se pueden asociar al punto de vista del personaje y son como unos recorridos por las calles de Venecia callecitas que te perdés que te metés que entras que de repente aparecés o en el canal o en una plaza enorme después de no saber a dónde estabas yendo bueno es muy particular manejaba en el idioma o poco no muy poco lo hubieran llevado a Juan y chicos imagínate la protagonista en la película se ve de hecho el personaje digamos no habla muy poco inglés no entiende nada de italiano le hablan en francés le gusta el francés pero no entiende nada y nosotros estamos más o menos todos en la misma o sea que en ese sentido estábamos igual se entiende todo igual se entiende tranqui tranqui gracielo tú en el caso de por ahí también el protagonista es un personaje errático en otro sentido exactamente va callejeando todo el tiempo va caminando va encontrando circunstancias y al mismo tiempo va improvisando una persona que va conociendo gente y que ese es su es como su su día a día es conocer gente vincularse con medio de una guitarra que es su herramienta vinculante y de repente no tiene otras otras pretensiones en la vida no tiene trabajo no tiene familia es decir o familia de él claro la madre que después obviamente se va a conocer hacia el final de la película pero la idea también era imprimir igual como decía Rodrigo imprimir un poco de la vida cotidiana el día a día y del ritmo de la calle el personaje que va transitando todo el tiempo en la calle y de alguna manera la pregunta que se encierra en la misma película es hasta donde uno tiene que seguir con esas con esas concesiones sociales y con esas obligaciones que de repente no le pertenecen a uno sino que son dictadas la película fue rodada íntegramente acá en Córdoba exactamente hay una parte la gran mayoría es en la ciudad y hay una parte por la trama que se va a las sierras bien háblame del protagonista el protagonista es Mateo que en realidad está encarnado por Juan Lebrus que es cantante de Nina que estuvo hace poco acá estamos copando la pantalla si si ya veo la parte son todos multifacéticos cantan bailan actúan en cine hacemos de todo un poco y bueno y Juan tiene una personalidad también es muy carismático él ya lo demuestra en sus presentaciones con la banda y de repente bueno yo estaba filmándolo en Ninaina que fue el registro anterior de Nina que es un retrato de la banda y bueno noté que él podía hacer mucho más que él se animaba mucho más y cuando prendía una cámara podía también desarrollarse como personaje y tomando un poco de sus cualidades sus características se creó un personaje que bueno trata un poco de preguntarse eso el día a día vos me dijiste recién que está íntegramente rodada en Córdoba y sin embargo no advierto podría ser cualquier otra ciudad porque realmente no se advierte ningún paisaje viste esas películas que están rodadas para que quede muy claro que está rodada en determinado lugar esta no tiene ese objetivo no exactamente la intención era que de alguna manera se retratara Córdoba porque Córdoba juega un papel fundamental como parte de la película como la ciudad porque la ciudad lo contiene el personaje y que no se notara que fuera como una ciudad del mundo que fuese como cualquier ciudad del mundo como una capital como de hecho lo es exactamente por eso entonces y no tratar de esquivar o evitar los regionalismos esquivar también porque no quiero hacer un retrato de Córdoba turístico o un retrato normal de la Córdoba entonces dije vamos a buscar lugares rincones que a mí me gustaba mucho que venía hace mucho tiempo mirando y observando y que a mí me fascinan y por eso también la ciudad está representada de tres maneras distintas uno de los títulos que se ve como esa Córdoba más documental que esa sí es la Córdoba que más conocemos después de la mitad del relato hay un sueño por parte son como imágenes del subconsciente del personaje que se queda dormido en una plaza y ahí ya lo filmo como me gustaría pensarla a mí Córdoba una Córdoba totalmente deshabitada y ya al final de la película bueno se muestra Córdoba recorrida por el personaje bueno recién le preguntábamos a los chicos cómo reaccionaba la gente el turista en Venecia cuando veían las cámaras y todo acá los cordobeses poco a poco nos estamos acostumbrando a producciones audiovisuales en plena calle pero todavía sigue sorprendiendo cómo fue ese trabajo con la gente que iba transitando por la calle bueno acá sí era tratar de pasar desapercibido utilizamos muchas veces cambiamos el formato del dispositivo a veces está firmado con celulares está firmado con GoPro y con una cámara que era también como los chicos utilizaron algo muy pequeño para no llamar también la atención porque acá sí te miran y te mandan saludos sí 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 te arruinan la toma te arruinan la toma exactamente entonces era tratar de ser muy bueno muy disimulado y tratar y nunca pedimos permiso para cortar calle ni para meternos en ninguno de los lugares que filmamos era un cine de guerrilla también ¿cuánto tiempo de rodaje? estuvimos dos semanas dos semanas con jornadas muy cortas eran jornadas porque el resto del equipo siempre planteamos esto desde el principio que era un cooperativismo la película está hecha con un equipo de amigos y de afectos entonces a partir de ahí fue financiada también con esos amigos y esos afectos no tenemos financiación externa y bueno ellos soportaron todo esa carga financiera y también las horas de trabajo eran acotadas eran muy cortas porque tenían que hacer alguien que seguir con sus tareas con sus responsabilidades diarias participaron también de festivales internacionales en el caso de ustedes Venecia y más recientemente Mar del Plata si, si la película se estrenó en junio en el festival de Edimburgo en Escocia después estuvo en Sanfic en Chile en Sao Pablo y bueno finalmente acá estuvimos en Mar del Plata así que hace poco hace dos semanas con muy buena crítica sí, nos fue bien nos fue bien ganamos unos premios en la sección donde estábamos así que estamos contentos muy bien y aquí en Córdoba también el entreno fue mucha gente lo que siempre decimos apoyar el cine cordobés el cine local la mejor forma es ir a ver la película totalmente esa es la única forma de poder hacer que las películas sigan más tiempo en cartel así es bueno que la película está en el cine club ambas películas están en el cine club municipal no sé si tienen presentes los horarios como para recordarlos en realidad la semana ya concluyó sí, a mí y el de mí era una función extraordinaria así que tiene que reponer se va a reponer por favor vamos a hablar con el programador de cine club de Cristiano Franco para que repute la película por favor Hugo del Carril nosotros vamos a estar en Espacio Inca Villa María la semana que viene posiblemente en Unquizo y bueno y en otras provincias también en enero posiblemente estemos en Buenos Aires en el Bebó por último están pensando otras estás con otro guión ¿en qué andan? en enero vamos a filmar una película que escribió Paula Luz y la actriz es guionista si se van a Europa avisen no, no acá en Córdoba si nos ven que actúa Machín también ah, qué bien colega colega Marcia que si nos ven ahí con siete perros andando por la calle y él estamos con nosotros muy bien ¿en caso tuyo? también estamos en la preproducción de un cortometraje que va a ser filmado enteramente en el barrio de Alberdi y todo sucede en una terraza en una casa de Barrio Alberdi y que tiene como tres instancias es más cercano a lo literario va a tener tres capítulos la película y bueno vamos a tratar de también mezclar los soportes y los dispositivos de filmación y de registro muy bien